Aquí estoy frente al espejo que conoce mi verdad El que sabe que si miento solo es por disimular Que te extraño inmensamente aunque no lo diga frente a los demás Pero se hace inevitable volver a pensar en ti Porque estás en todas partes aunque ya no estés aquí A los ojos de la gente hasta puede parecer que soy feliz Aparentemente bien que tu adiós me echó más fuerte Que ya no eres importante que camino hacia adelante Aparentemente bien pero estoy hecha a pedazos Esto no es más que un teatro Es mi orgullo que me obliga a fingir aparentemente bien He tratado de olvidarte Eso ya lo decidí Pero por más que lo intente sigues encerrado en mí Tengo que reconocerlo Mi problema es que no sé dejarte ir Aparentemente bien que tu adiós me echó más fuerte Que ya no eres importante que camino hacia adelante Aparentemente bien pero estoy hecha a pedazos Esto no es más que un teatro Es mi orgullo que me obliga a fingir Aparentemente el tiempo te ha arrancado de mi piel Pero nada de eso es cierto Sigo amándote en silencio Y jamás te lo diré Aparentemente bien que tu adiós me echó más fuerte Que ya no eres importante que camino hacia adelante Aparentemente bien pero estoy hecha a pedazos Esto no es más que un teatro Esto no es más que un teatro Es mi orgullo que me obliga a fingir Aparentemente bien Aparentemente bien Aparentemente bien Aparentemente bien Aparentemente bien Aparentemente bien Gracias.